La Organización Médicos Sin Fronteras pidió acciones urgentes para frenar la epidemia de cólera en Yemen, que ha afectado ya a más de 300.000 personas y causado más de 1.600 muertes. En un comunicado, la Organización Médica indicó que urge agua potable y servicios de saneamiento para evitar una mayor catástrofe humanitaria en el distrito de Aps, la zona más afectada por el brote de cólera en Yemen. La organización no gubernamental que aporta su ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y conflictos armados, destacó que para abordar el problema desde su origen, es vital contar con agua potable y buen saneamiento. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el brote de cólera en Yemen ha afectado ya a más de 300.000 personas, lo que refleja que la enfermedad está en una espiral fuera de control. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el brote de cólera en Yemen como una de las peores emergencias humanitarias en el mundo, junto a Siria, Sudán del Sur, Nigeria e Irak. Notimex. Gracias. Gracias. Y ya notable aircraftéria en el mundo, debido a ella estan en el mundo, desde su origen. Gracias por ver el video